en Mesa Central. Las emisoras que integran la muestra del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores reportaron resultados débiles y negativos a nivel de utilidad neta en el primer trimestre de 2018. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en este periodo del año? Continuamos en Mesa Central. Pues bueno, ¿a qué se debió este desempeño? Digamos que el tipo de cambio tuvo algo que ver en esto. Sí, mira, el tema del tipo de cambio es muy importante. Creo que marcó una... marcó la diferencia de manera significativa. 7.7% se apreció el peso frente al dólar. ¿Qué pasa con esa apreciación? Si bien favorece a las empresas que tienen deuda y costos en dólares, por otro lado afectó a las compañías que tienen, que facturan, exportan a Estados Unidos o tienen operaciones en la Unión Americana. Entonces ahí tenemos... hay que puntualizar eso. La otra, creo que un factor importante que incide en estos resultados débiles es la base de comparación, Susi. Hay que recordar que en el primer trimestre de 2017, el flujo operativo, que es la partida más importante o en la que se fijan más los inversionistas, tuvo un crecimiento de 18%. 18, es decir, era un trimestre de alguna manera muy retador. Y un tercer factor que yo destacaría es el tema de las tasas de interés. Estas tasas de interés que hemos discutido aquí de manera frecuente, los ajustes que hace el Banco de México, pues bueno, se han llevado a que las empresas también tengan mayor costo por intereses o mayor costo financiero, lo cual afecta su utilidad neta. Y justo lo que estamos viendo aquí es la evolución de la tasa de crecimiento del flujo operativo o ébida, como también se le conoce en inglés. Y pues mira, vemos un crecimiento de 5.3% en el primer trimestre de 2018, comparado con igual periodo del año anterior. Se compara, el año anterior fue de 9, 9.5 fue el cierre de año. Lo que comentábamos, el primer trimestre de 2017, ahí lo pueden ver, 18% de incremento, un crecimiento de doble dígito, era un trimestre muy retador. ¿Por qué en el caso, yo aquí más que un comentario, a mí me llama la atención dos temas, Chucho, no sé si no puedas apoyar. En el tema de ASUR y en el tema de OMA, hemos venido hablando de que, por ejemplo, en el caso de aerolíneas específicas, los resultados no eran tan positivos y en este caso tienen crecimientos a doble dígito. No sé cuál es el... Sí, mira, el caso de ASUR, el caso de ASUR, más allá de la... Y que lo comentamos aquí, probablemente no hayas estado en ese momento, comentábamos que los grupos aeroportuarios se iban a beneficiar de la estacionalidad de Semana Santa. Lo que pasa es que la Semana Santa la tuviste en marzo y el año pasado fue en abril. Entonces tienes un efecto favorable ahí en tráfico. Esa es una. La otra, en el caso de ASUR, está integrando nuevos negocios. Es la que lidera el crecimiento en flujo operativo entre las empresas, las 35 que integran el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, 50.8%. Además del tema de la estacionalidad de Semana Santa, que le beneficia en el tráfico, también le ayudó el haber integrado dos operaciones importantes. Integró resultados del aeropuerto de Puerto Rico y además los de Colombia. Entonces eso también hay un crecimiento inorgánico importante. Mexichem, creo que el común denominador de ASUR, de Mexichem, de OMA, OMA tiene que ver más con crecimiento orgánico, una mayor participación del negocio comercial dentro de los ingresos totales. Grupo México también es un caso. G México Transporte y Grupo México, en consecuencia, también tiene que ver con un tema de crecimiento inorgánico. Hay que recordar que G México Transportes adquiere el tren de Miami. Entonces tiene un comparativo fácil. Del otro lado, perdón, nada más para terminar ahí, tenemos Cuervo. ¿Quién lideró las caídas en flujo operativo dentro de la muestra, el principal indicador? ¿Volúmenes de venta? Ese fue una... Pero en Estados Unidos. Le afectó en Estados Unidos, sí. Pero resulta curioso que Estados Unidos, Gonzalo, es el 50, entre 45 y 50% del total de tus ingresos. Es tremendo. Es decir, pesa más Estados Unidos que México. Eso es lo más preocupante. Creo que en el caso de Cuervos es lo más preocupante. Y el tipo de cambio, obviamente, en consecuencia, le afecta el tipo de cambio. Pero yo creo que en el caso de Cuervos sí es bastante preocupante que te estés perdiendo tanto volumen de ventas en el que es tu principal mercado y que aparte aquí en México no puedas ni siquiera parcialmente compensar. Tuvo un buen desempeño, pero no suficiente para compensar. Es decir, es que ya no te alcanza este mercado para el tamaño de Cuervos. Sí, digo, cada vez son empresas cada vez más globales. ¿Y qué nos dicen de Cemex? Cemex también estuvo dentro de las perdedoras. Cemex. Cemex le afectó el tema de un desempeño débil en volúmenes en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, también fuera de las afectadas. No se diga Volaris. Volaris tuvo una caída de 22.1% en flujo operativo y que un poco ya hemos comentado aquí, debilidad del crecimiento del tráfico de pasaje. Ha enfrentado un entorno, una guerra de tarifas muy fuerte aquí en México, combinado con el encarecimiento del combustible. Entonces, ahí fueron dos factores. Peñoles, de alguna manera, desplazó también menos. No obstante que creció, mejoraron los precios de los metales, el oro, la plata, que representan 65, 70% de sus ingresos totales. Resulta que la extracción o el volumen de metales que vendió fue menor. Entonces, eso le contrarrestó. En el caso de las empresas, que están muy apalancadas, como en el caso de Cemex, pues era de esperarse, el resultado malo por el impacto del costo financiero. De paréntesis, pues mayores tasas de interés en Estados Unidos y en México, pues evidentemente le pegan a sus resultados. Aquellas empresas que, como comentó Jesús al inicio, que tienen la mayor parte de sus ingresos en moneda extranjera, pues ahora sí fueron castigadas, entre comillas, tuvieron menores ingresos. Por eso, en esta época de reportes, realmente no hubo sorpresas. Es como en el caso de Cemex. En el caso de Cemex, lo resalto porque su utilidad neta subió 29%. Alcanzó, pues una de las utilidades más grandes de todas las empresas que cotizan en la bolsa, ganó 113 mil millones de pesos. Bueno, ya hemos comentado ya la historia de la petrolera. Bien, ¿y qué se espera entonces para el segundo trimestre del año en los reportes de las empresas? Es un trimestre todavía donde las empresas van a enfrentar comparativos altos. Susi, todavía en el segundo cuarto del año pasado, vimos crecimientos de doble dígito en ingresos, doble dígito en flujo operativo. Entonces, ese va a ser un factor retador. La otra, pues bueno, les va a seguir pesando también las mayores tasas de interés que inciden de manera desfavorable en su costo financiero. Y el tema cambiario, es decir, si vemos un escenario de aquí a las elecciones, a la temporada de elecciones, con un peso volátil frente al dólar, yo diría en los 19 o arriba de 19, creo que algo donde puede un poco recortar, recortar o revaluar, mejorar la cotización del peso frente al dólar. Es alguna señal, alguna noticia ya concreta con el tema del Telecam, pero ya acercándose a las elecciones sí puede darse volatilidad y ese peso débil va a incidir en los resultados también de las empresas. En el caso de los grupos aeroportarios, parece que con el tema de la estacionalidad, ya sin el factor de la Semana Santa... Sí, ahí tiene un comparativo difícil abrir. Exactamente. Y obviamente en consecuencia, el segundo trimestre un comparativo difícil. O sea, de las más ganadoras que vimos en este primer trimestre, posiblemente ya no sean de las triunfadoras en el segundo. En el caso de, yo insisto, en el caso de Cuervo, creo que sí es una situación compleja. Cuando estás perdiendo tanto mercado, tanta venta en Estados Unidos, que es tu principal mercado, ahí hay un objetivo y lo mismo que deseamos de Volaris en un verano que se antoja todavía complejo para la aerolínea. Yo no sé qué tanto puede afectar también en el tema del consumo, el tema electoral. Ya sabes que siempre el ánimo cuando viene una elección puede variar un poquito, también en el tema de algunos gastos de infraestructura. Entonces puede ser que ahí también tengamos un trimestre complicado para las que están en ese sector en específico. Sí, el caso del primer trimestre, hay ciertas estacionalidades, sobre todo en el año electoral. En el primer trimestre del año, encontramos que el gasto de gobierno se eleva, lo cual incide un poco en el consumo. Pero también en el segundo trimestre del año, particularmente los meses de mayo y de junio, que son los dos meses claves para la evolución del tipo de cambio. Acercándose la elección, la volatilidad, como lo ha apuntado Jesús, aumenta inmensamente y no descarto niveles del tipo de cambio de 19, 50, alrededor de ese nivel, a finales de junio. Sin embargo, el hecho de que ya tengamos noticias concretas, sobre todo a partir del 8 de mayo, si se hace o no se hace lo del Telecán, va a incidir definitivamente en el derrotero del tipo de cambio en el segundo cuarto del año. Bien, pues, ahí tienen las ganadoras y perdedoras de las emisoras de este primer trimestre. Ya veremos cómo les va en el segundo con factores como el tipo de cambio y las elecciones, además de la renegociación del Telecán. Muchas gracias por el análisis. Al contrario, Jesús, buenas tardes. Jesús Ugarte, Gonzalo Soto, Valdobarrientos. Y gracias a usted por acompañarnos. Quédese en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su expreso doble. Nos vemos mañana.